Vamos a hablar del romanticismo, esa palabra que encanta, esa palabra que a muchos enamora. Pero si le preguntamos a las generaciones actuales, ¿qué piensa? ¿Lo practican? Bueno, fuimos a la calle y mire lo que encontramos. Los tiempos han cambiado. De las cartas pasamos a mensajes de texto. De una serenata pasamos a mandar una canción por WhatsApp. ¿Qué tan románticos somos hoy en día? ¿Se habrá perdido el romanticismo? Bueno, para mí no se ha perdido el romanticismo. ¿Usted que se ha perdido el romanticismo, señora? No. Bueno, un poco. Don Miguel Ángel dice que él fue romántico de aquellos que llevaba serenata y nos dio una prueba. No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo, pa' venirte a decirte cositas de amor. Eso, así se la ganó su esposa entonces. Ah, sí me la gané y así estamos todavía. Perfecto, ¿se la canta seguido usted todavía? Sí, todavía. Don Ramiro no se quedó atrás. Es la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida. ¿Qué? Bueno, la verdad la cosa es que tal vez no tan romántico, pero hemos estado tratando de convivir juntos. El cambio es drástico al hablar con las nuevas generaciones. Sí, sí, todavía existen. Yo me he dado cuenta de muchos casos, pero quizás ahora los detalles cambian, quizás ahora ya no son cartas, sino que son mensajes, son imágenes armadas. ¿A ti te gustan los chocolates, los peluches? Ay, sí, a mí me encantan, pero nunca me han regalado, así que no me ha tocado ningún hombre así, así que ni modo. Las mujeres sienten la falta de romanticismo de hoy en día. Los jóvenes solo buscan pasar el tiempo y divertirse y se perdió lo romántico. Ah, o sea que a ti nunca te han regalado chocolate, una serenata. Bueno, tal vez alguna rosa, algo así, pero no, en este tema de una serenata, qué bonito sería. Todas esperamos eso. Sí. Has perdido la esperanza ya. Sí, sí, en esta actualidad se ha perdido eso. Pero hay un parque romántico a su manera. Sacarla a comer, salir al parque, a la playa, de vez en cuando regalar una rosa. ¿De vez en cuando? Pequeño, sí, para que no se pierda la costumbre. ¿La fecha es importante, se acuerda usted o para nada? No, para nada, se me olvida. A veces cuando digamos cumplimos mes o algo, entonces me regala una rosa o me regala chocolates, entonces se siente bonito. Lo que no va a cambiar es lo que nos gustan las mujeres, chocolates, rosas, peluches, las cartas románticas y las serenatas. Así que hombres, siempre hay una nueva oportunidad de ser románticos. Para TCS Noticias, Andrea Navas. ¡Gracias! ¡Gracias!